¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Cuando no se adoran es más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final! ¡Qué triste luce todo sin ti! Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida seré, si me lucero azul de tu ser. Que no me alumbra ayer, hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió. Para la eternidad. El triste todo se dice en que estoy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. ¡Oh, oh, 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 oh! Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor, la historia de este amor se escribió para la eternidad. El triste todo se dice en que estoy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. ¡Haz, ha, 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 ha